Ponte el traje blanco con los volantes verdes Con los volantes verdes Ponte el traje blanco con los volantes verdes Verde como tus ojos verdes Como tus ojos verdes Blanco como tu vuelo Como tu vuelo blanco Verde como las pilas Verde, verde como el campo Una con laje de mis brazos Bailando muy bien por ser Una de las pasos, pasito a paso Bailando muy bien por ser Bailando muy bien por ser Y se respira en Sevilla El ambiente de la feria El ambiente de la feria Que me trae a la victoria Que tengo sin hacer verdad Cuantas noches morando El noche de luna El ambiente de la feria Y se respira en Sevilla 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 Te bailan muy bien por ser Y se respira en Sevilla 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 Vamos a la mano y te deje de ganar Por hacerte feliz, te deje de ganar Por hacerte feliz, te deje de ganar Te deje de ganar Te deje de ganar Y nos miramos Nada que preguntar Y nos cañamos Un año dado entre mis brazos bailando muy bien Por semillano, un año más pasó, así no pasó Vamos a la mano y te deje de ganar